Denuncian allanamiento ilegal por parte de funcionarios de la Intendencia de la Alcaldía de Cochabamba, quienes se habrían llevado de una casa todo lo que encontraron, argumentando perversión de menores. ¿Conoces más denuncias similares en Cochabamba? Veremos seguintos. ¿Qué opinas vos? Su hijo está cumpliendo 17 años. Deciden organizar una fiesta. Y todo va de maravilla. Están bailando, están festejando. Los amigos de su hijo, su hijo y demás están en su domicilio particular, celebrando con música, con uno que otro traguito. Y de repente, se corta la luz. Unos encapuchados rompen la puerta, repan por las paredes e ingresan a su domicilio. Estos encapuchados empiezan a gritar, se tiran al piso, empiezan y reducen a todos los que se encuentran en esa fiesta. ¿Qué harían ustedes? Están en su propio domicilio, en su casa, festejando una fecha muy importante. Y esto no es una historia de terror, no es una película. Es lo que aconteció y pasó el anterior fin de semana en un domicilio de la zona sur. Cuando personal de la Intendencia Municipal, al mando de su intendente, ingresaron a este domicilio. Allanando a este domicilio, vulnerando todos los derechos y garantías constitucionales y los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Vulnerando la inviolabilidad del domicilio. Supuestamente porque se estaba cometiendo un acto ilícito. Que quisieron tipificar como perversión de menores. Cosa que el fiscal desestimó y dijo que no existía ningún elemento de convicción como para poder acreditar este extremo. Rompiendo puertas, sustrajeron todo lo que había en el inmueble. Mesas, sillas, equipos de sonido, entraron a los dormitorios. Se sacaron consolas de videojuegos, se sacaron televisores, se sacaron monitores. Y demuestra totalmente su dolor y la prehabilitación con la que actuaron. Porque antes de ingresar, rompieron todas las cámaras de seguridad que estaban visibles y cortaron la luz del domicilio. Hemos iniciado la denuncia correspondiente. Ahora van a tener que responder por estos crímenes todos los que hayan participado.